saludos saludos bienvenidos nueva vez a este subespacio mundo latino por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también la república dominicana en vega tv síganos en nuestras redes sociales mundo news canal 1 suscríbanse de no like y ayúdenos a llevarle estas informaciones buenos señores hoy 20 de diciembre 20 de diciembre justamente termina el otoño y comienza el crudo invierno que según según el pronóstico del centro de meteorología de la ciudad de nueva york realmente va a ser un invierno sumamente inestable porque en algunos momentos bajará la temperatura que se sentirá bajo cero en otras ocasiones pues va a subir entonces este sube y baja es exactamente lo que afecta más a la población y sobre todo que es una mezcla perfecta para que la gente pues se enferme de gripe del flu de la influenza y además del kobe 19 el kobe 19 que según el departamento de la ciudad de nueva york de salud está aumentando considerablemente porque nosotros aquí en la ciudad de nueva york pues se ha relajado bastante pues todas las medidas de prevención de el kobe 19 lo que sí mi gente que nos espera pues una blanca navidad según el centro de meteorología pues va a llover jueves y viernes va a estar lloviendo la ciudad de nueva york entonces la temperatura van a bajar considerablemente por lo que se esperan en algunas ciudades pues piscas de nieve la ciudad de nueva york según vivirá una blanca navidad tras una tormenta invernal que azotará la región durante varios días en lo que se va a activar el turismo aquí en la ciudad de nueva york ustedes aquí esta temporada pues la capital del mundo es la que recibe más turista a nivel mundial luego de un inicio sin incidente de la semana que acaba de ocurrir pues ustedes saben que la temperatura ha bajado hasta se ha sentido hasta bajo cero pero según según el centro de meteorología va a llevar en el fin de semana posiblemente vamos a ver copos de nieves no han dicho exactamente cuánto pies pero si en búfalo se está hablando de que en búfalo va a caer varios pies de nieve en esa zona el escenario más latente es para un sistema de clima invernal de rápido movimiento que ha causado en la zona triestatal el pasado fin de semana pues lluvia y además este jueves y viernes también va a llover según según el centro de meteorología ustedes saben que se es ya un preámbulo a la navidad 24 25 donde la familia pues estarán reunida en toda los estados se espera de que realmente según según van a viajar unos 112 millones de personas que se van a dispersar pues en los 50 estados de en los estados unidos pero además muchas personas que llegan aquí a ver la navidad porque quieren ver nieve que vienen de otros países cálidos caliente de la república dominicana de toda américa y suramérica entonces también pues mucho cuidado con estas personas porque según va a haber un tráfico sumamente pesado en todas las carreteras las autopista de aquí de los eeuu pero también en los aeropuertos se espera un congestionamiento sobre todo el viernes sábado y domingo donde pues hay una mayor movilidad de personas lo que sí siempre nosotros le decimos a ustedes andar con cuidado siempre salgan a tiempo en la hora de su vuelo y lo que cogen carretera pues hacerlo con mucha prudencia mucho cuidado pues no pasen los límites de la velocidad que normalmente aquí están marcada en todas las carreteras de la zona triestatal y de los diferentes estados esa es nuestra recomendación no desesperarse en las carreteras y lo que van a viajar pues hacerlo con antelación y sobre todo mirar sus vuelos la ruta del vuelo si han estado o si se han cancelado así que a disfrutar de esta navidad a cubrirse bien del frío de la nieve de la lluvia pero sí sí que este ánimo de navidad de compartir de estar con la familia de celebrar el nacimiento del niño jesús pues que no falte en ninguna casa del mundo no solamente aquí en los eeuu sino también en todo el mundo todo lo que creen en el nacimiento del niño jesús que yo me imagino que será la gran parte o la gran mayoría del mundo bienvenidos bienvenidos de esta forma a mundo latino por aquí por tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables también les recordamos que nos estamos viendo en la república dominicana en vega tv gracias gracias a todos los que nos están hablando de nuestro programa felicitándonos los que no critican también muchas gracias porque eso nos hace crecer así que bienvenidos nueva vez a mundo latino suscríbanse de inolai y ayuden nos a crecer y